Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una noche más a nuestro magazín Soy Sevilla. Hoy conoceremos profundamente la Feria Internacional del Títere que se celebra este próximo 4 de mayo. Además hablaremos con dos grandes artistas y como siempre trataremos temas de salud, gastronomía y cultura. Así que no os mováis porque dentro sumario. A partir de este próximo 4 de mayo los títeres toman Sevilla con la edición número 44 de la Feria Internacional del Títere. Hablaremos con su director Juan Luis Clavijo de esta feria más antigua de España y con una de las compañías Atrapante Teatro. Hablaremos también con el Teatro de la Fundición sobre su obra Secretos de Familia. Además el artista Carlos Baute nos trae su última bachata muy loco y nos habla de sus 30 años de carrera musical. Asimismo la artista Buica nos adelanta cómo irá su gira. Vuelve a Sevilla el festival del títere más antiguo de España. Del 4 de mayo al 19 de este mismo mes vuelve la Feria Internacional del Títere y para conocer un poco más de ello hablamos con el director Juan Luis Clavijo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cumplís este año 44 años, la edición número 44. Bueno, ¿con qué nos va a sorprender este año la Feria Internacional del Títere? Bueno, como casi todos los años intentamos siempre hacer una programación diversa, una programación que abarque todas las edades, desde la primera infancia, juventud, familiar, adultos y como siempre intentamos traer espectáculos de tradición del mundo de la marioneta, los espectáculos que mantienen la tradición y buscamos siempre espectáculos nuevos, novedosos, con líneas sugerentes y modernas para que se vea la evolución que el mundo de la marioneta tiene cada año. Qué guay, guay, pero después de 44 años es difícil ya, o sea, no es difícil innovar, sacar novedades, sacar nuevas temáticas. No es difícil, el mundo de la marioneta, el teatro de objetos, de sombras, el teatro de marionetas, está en un momento álgido, o sea, hay producciones magníficas, tanto en nuestra comunidad, incluso en nuestra propia ciudad, en Sevilla, hay espectáculos muy interesantes a nivel nacional y a nivel internacional. Hay festivales que el nuestro tiene 44 años, o sea, es el más antiguo que existe en nuestro país, es la primera actividad cultural del Ayuntamiento de Sevilla y que se sigue manteniendo en la historia y gracias a festivales como el de Sevilla y otros festivales, el mundo de la marioneta ha crecido mucho y sigue evolucionando a todos los niveles. ¿Con qué empezáis, con qué, dónde ya os podemos empezar a ver ya para empezar a cebar esa Feria Internacional del Títere? Bueno, pues este año la Feria Internacional del Títere va a comenzar en el Teatro Alameda, que es, por así decirlo, la sede del festival, el Teatro Alameda y la propia Alameda de Hércules como el lugar emblemático de esta Feria del Títere. Comienza en el Teatro Alameda y queremos este año hacer la inauguración con una compañía malagueña que se llama El Espejo Negro, con su espectáculo El Verdugo, que está inspirado en la película de Berlanga. Es un espectáculo muy divertido, muy bien trabajado y, bueno, es una compañía andaluza, malagueña, que ya hace tres años o cuatro, no recuerdo bien, pero se le hizo el homenaje a la trayectoria. Es una compañía con una amplia trayectoria, muy premiado todos sus trabajos y, precisamente, este que inaugura la Feria, si no tiene ya cuatro o cinco premios, no tiene ninguno. O sea que creo que es un buen comienzo, un buen pistoletazo de salida para la Feria, la 44 edición de la Feria. Y, bueno, a partir de ahí, pues ya pasaremos, aparte de los otros espacios, pero hablando del Teatro Alameda, el domingo tenemos a la compañía Tansarina, es una compañía con más de 40 años de historia también, es una compañía gallega y esta compañía es homenajeada este año por la Feria del Títere, por su trayectoria y por su bienhacer en el mundo de la marioneta. Claro, si me equivoco, la haces homenaje con la portada ya, ¿sabes la portada? Exacto. Se le entregará el premio El Farolito. El Farolito es una compañía pionera que fue la creadora de la Feria del Títere hace 44 años, una compañía que se afincó en Sevilla, que venía de Argentina, una compañía que se llamaba El Farolito. Fue creadora o impulsora con el ayuntamiento de la creación de este festival y bueno, después de tantos años aún nos parecía importante recordar los inicios, recordar a la compañía que creó junto al ayuntamiento este festival y crear el premio El Farolito. Este premio, que es de la compañía, lo que hacemos es que cada año a una compañía andaluza o española de trayectoria y de bienhacer se le hace ese homenaje y se le dedica el festival prácticamente. Y la forma de dedicarle el festival, pues el cartel de este año de la feria, la figura que vemos, evidentemente es un cartel hecho por los diseñadores del ICA, o sea del ayuntamiento, pero está inspirado en una fotografía de un títere de esta compañía. Qué bueno, qué bueno. Me gusta mucho tanto el homenaje como la forma de empezar ya esa feria internacional. Hemos hablado de algunas compañías malagueñas, de la guía andalucia, pero también vienen muchas compañías internacionales. No sé si más o menos sabes cuántas compañías hay. Sí. Este año traemos tres compañías internacionales. Una viene desde Brasil, que empieza precisamente el día 4 también, en la sala La Fundición. Está el 4 y el 5. En la sala, voy a mirar, no vaya a equivocarme, pero sí, la sala La Fundición a las 12 de la mañana. Esta compañía trae un espectáculo tradicional, por eso te comentaba que intentamos traer espectáculos modernos y tradicionales. Es el típico títere tradicional brasileño, el mamulengo, y ellos traen un espectáculo muy divertido de teatro de guante, que será la inauguración de la feria en la sala La Fundición. Después traemos a una compañía cubana, Teatro La Proa, que es una compañía que tiene allí en La Habana una pequeña sala de teatro de marionetas. Estuve este año pasado y pude visitarlos y conocer su trabajo. Y es una compañía muy divertida y que trae un trabajo que lo vamos a poder ver en la Alameda al aire libre, el próximo fin de semana, el 11 y 12 de mayo, y traemos a una compañía de México con la obra El Principito, que estará también en la sala... lo miro porque... Sí, sí, es que tenéis teatro, tenéis sala, tenéis centro cívico, o sea que no... El Principito está en la sala cero, exactamente, el último fin de semana ya del festival. El 18 y 19 de mayo, en la sala cero, tendremos el espectáculo de la compañía mexicana, El Principito, y la compañía se llama Susi López, que es una titiritera solista, en este caso vienen dos actrices con el espectáculo, pero bueno, ella será la compañía mexicana que nos pondrá su espectáculo en la sala cero. Hemos hablado de los teatros, de salas, pero es que yo creo que lo bonito, el protagonista de la feria, también las calles que volvéis a retomar después de ese año de pandemia, que no se pudo hacer en las calles, pero las calles son las protagonistas, yo creo que es donde más... también estáis en las calles de Alameda. Sí, sí, aparte de la zona centro y las salas privadas que hemos comentado, estaremos no solamente en las calles, sino que estaremos por diferentes barrios de Sevilla, por los centros cívicos de la ciudad, o sea, que podrán visitarlo en Bellavista, en Alcosa, o sea, en diferentes zonas de nuestra ciudad, en el centro cívico, la Ranilla, etc. Habrá representaciones para colegios o para público familiar, y por supuesto lo que es la calle. La Alameda de Hércules estará el 11, 12 y 18, 19, con actividades, funciones al aire libre, habrá, por ejemplo, el primer fin de semana un pasacalle, tendremos juegos para los niños y las familias, juegos donde los padres y los abuelos, en fin, las familias al completo podrán jugar con juegos didácticos, pero que están relacionados con la marioneta, podrán tocar las figuras, jugar con ellas, y bueno, estará puesto durante todo, toda la mañana del fin de semana. Y tenemos también una compañía que es de Asturias, que nos trae y que va a estar todo el fin de semana, La Petit Caravana, esta compañía trae un teatro sobre rueda, es una pequeña caravana que se instalará en el centro de la Alameda, y es una caravana en la que pueden entrar un grupo de, no sé, 25 personas aproximadamente, pero que cada media hora tiene un pase, o sea, que entra un grupo de 25, ve el espectáculo dentro, luego hay animación alrededor de la caravana, y cada hora pues va habiendo un cambio de público, y estarán haciendo pases desde la mañana a la tarde, ¿no? Qué guay, Chico, cuántas cosas. ¿Cómo lo vivís vosotros a la hora de estar detrás del telón, detrás de esos títeres, y ver la cara de los niños de que están metidos en el mundo de la marioneta? Sí, para mí el mundo de la marioneta es algo mágico porque es lo inerte, o sea, algo sin vida, puede ser un objeto como un vaso, cualquier objeto, algo inerte, algo que todo el mundo reconoce que no tiene vida, porque eso se ve, cuando hay un actor, un titiritero, un manipulador, una persona que utiliza ese objeto, esa figura, ese títere, y empieza a manipularlo, a moverlo, y a darle vida, y a insuflarle esa vida que es tan creíble, y tú sabes que no es cierto, que es una metáfora, que no tiene vida real, pero tú y el público infantil entras rápidamente en aceptar que eso está vivo, que eso vive, respira, se mueve, y que tiene sentimientos, que transmite esos sentimientos, y rápidamente el público se agarra a la figura y se deja llevar. Eso yo creo que es un don que tiene el mundo de la marioneta, que tiene el objeto, el títere, la figura, cuando se consigue que un buen actor, una buena actriz, un buen titiritero, manipulador, pues hace bien su trabajo. Ya no es solo que los títeres vuelven a Sevilla, sino que toman Sevilla. Por supuesto. Se viste entera de Sevilla, qué bonito, qué bonito. Por supuesto. Vale, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, dentro de dos días ya vamos a tener esa inauguración de esta feria tan esperada, la más antigua de España, de esta Feria Internacional del Títeres, y yo sé que más de uno está deseando que llegue ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con el programa, pero nos vamos ahora a nuestra sección Soy Sabor. A principios de mayo, uno de los productos estrellas es la tapa de caracoles. Por eso, precisamente, hemos venido a uno de los establecimientos más reconocidos a la hora de tratar este producto, como es el Bar El Cateto, situado en la calle Sinaí, y entraremos dentro de este establecimiento para conocer cuáles son los secretos de esta receta, conocido por tantos y tantos sevillanos. Pues ya nos encontramos dentro del Bar El Cateto, como hemos comentado antes, y nos ha recibido por aquí Rocío Trigo, a la que le agradecemos sobre todo su amabilidad, y no solamente aquí delante de cámara, sino también antes por disponer todo para poder hablar contigo aquí dentro del Bar. Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, lo primero que tenemos que decirte es que nos impacta mucho el olor, nada más que has puesto el plato aquí para poder hablar con los caracoles como plato central. Yo quería saber cuál es el secreto para que el Bar El Cateto sea conocido en toda Sevilla por ser uno de los referentes a la hora de tratar este producto, que a finales de abril, principios de mayo, casi todos los sevillanos y todas las sevillanas piden en los bares. Bueno, pues el secreto es llevar muchos años, como llevamos nosotros aquí, que esto comenzaron mis abuelos, entonces, bueno, ellos comenzaron, después siguió mi padre, y al final, bueno, el cariño, el cuidar la receta durante tanto tiempo, y al final, bueno, pues por eso también somos conocidos, ¿no?, como se dice que mucha gente viene aquí a probar los caracoles. Sí, yo la sensación que me da también es que, aparte de tratar mejor el producto y de, sobre todo, de ser conocido y perdurar tanto en el tiempo, que al final mi padre, mi madre puede recordar perfectamente el nombre del Bar El Cateto, y a lo mejor no vivir por esta zona, sino a lo mejor vivir en Triano, incluso venir de pueblos para probar los caracoles, también es muy importante eso, ¿no?, el mantener el trabajo de una forma, en tu caso yo no lo sabía, pero el que también sea una herencia familiar y el cuidar el producto así. Tanto es así que, justo a mi espalda, pueden ver ahí arriba, que el año pasado este establecimiento recibió un premio, un premio muy vinculado, precisamente, a la elaboración de este producto, como son los caracoles. Quería comentar, o quería preguntarte, ¿cómo fue el hecho de recibir esta distinción? Y, sobre todo, ¿qué supone para vosotros el que alguien os premie de esta forma? Bueno, pues la verdad que fue un premio que no esperábamos para nada. A mí me pilló, es verdad, que yo no pude estar, porque yo estaba a punto de ser mamá. Y, bueno, estuvo mi padre, fue el primer festival, digamos, que hicieron de caracolia. Y, bueno, para nosotros ganar el primer festival, pues fue una sorpresa y una alegría inmensa, ¿no? Es reconocido, un premio reconocido no solo a nivel de, digamos, de los clientes, ¿no? Porque también había allí profesionales de la hostelería que también nos asignaron ese premio. Entonces, fue algo muy bonito y muy agradable, ¿no? De sentirnos así reconocidos. La siguiente pregunta es obligada. ¿Qué tienen los caracoles del bar El Cateto que los hagan diferentes, que los hagan reconocidos? Y, sobre todo, esto es como un poco la fórmula secreta de la Coca-Cola o la fórmula secreta de tantos y tantos productos, pero algo tendrá diferente para que la gente los aprecie así, siendo un producto que está en casi todos los bares de Sevilla. Bueno, sí, al final, como te he comentado, el secreto es eso, es ponerle cariño. El caracol es un producto que necesita mucha limpieza, es un producto muy delicado. Entonces, bueno, necesita que se cuide, que se limpie bien y, al final, bueno, pues las especias que cada uno le echa, que nosotros, pues, intentamos que siempre sean las mismas, darle ese sabor picantito que tanto gusta y poco más te puedo decir. O sea, al final, como dicen, ¿no? El secreto, la receta, eso ya se guarda para nosotros. Pero, bueno, al final no es más que eso, es ponerle cariño, que el producto esté bien limpio y ponerle ese toque picantito y esas especias que... A todo el mundo me imagino que les gusta y que, al final, bueno, os piden. Me imagino que no habré sido el primero que os haya dicho, oye, Rocío, ¿cómo hacéis los caracoles? No, al final, me imagino que no seré el único. Durante el año, sí quería preguntarte, aparte de este producto que es muy estacional, es decir, aparece en una época del año, vosotros trabajáis, seguís elaborando otros platos, otros productos. No sé si me podéis destacar algunos de los productos que más salgan y que más os pide la gente, porque la gente también os conozca por vuestro trabajo durante todo el año. Sí, bueno, es verdad que nosotros hace tres años que cambiamos lo que es el local y la carta y, bueno, por suerte, la verdad que la gente lo ha cogido muy bien. Yo estoy muy contenta con el cambio que dimos y, aparte de los caracoles, que eso es algo que sí se ha mantenido, bueno, pues nosotros podemos cambiar, hemos puesto algunas tapas diferentes, algo que es muy conocido, que pide mucho la gente en la ensaladilla de huevo de choco, bueno, nuestras papas bravas, después las carnecitas, que tenemos unas carnes a la brasa, que, bueno, que también salen mucho, pues un poco... Sí, variedad, variedad y eso, cuidar el producto. Creo que eso es lo esencial. Pues, por nuestra parte, poquito más. Yo te puedo asegurar que algún día vendré sin las prisas propias de la televisión, de ir de un lado a otro y, sobre todo, sin un micrófono y sin la compañera Laura Rodríguez, que ha venido a grabar todo esto y vendremos, pero ya en calidad de cliente. Si no es a probar los caracoles, que seguramente sí sea así, pues para probar todas esas tapas que has mencionado. Y lo he dicho, muchísimas gracias por atendernos y también enhorabuena tanto a ti como a toda tu gente que antes también empezó y hace que el Valle del Catedro sea conocido en toda Sevilla. Muy bien, nada, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y para lo que necesitéis, aquí estamos. Bueno, pues es mutuo. También nosotros, para lo que haga falta, estaremos por aquí pendientes, así que nos vamos a quedar por aquí y además le voy a pedir a Laura que el último plano no sea de mi cara, que bueno, que estalla muy vista, sino que sea de este plato de caracoles que tanto les gusta a los sevillanos y a las sevillanas. Muchas gracias Alberto, pero bueno, nosotros seguimos por aquí en plató y como hemos recordado antes, dentro de dos días, el 4 de mayo, empieza la Feria Internacional del Títere y yo sé que más o menos ya me estáis viendo por aquí y es que bueno, después de hablar con el director de esta feria, teníamos que hablar con una de las compañías Atrapantes Teatro. Bueno, ¿qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien, buenas noches. Estoy muy contento de que me hayáis invitado porque hay que darle visibilidad al mundo de los títeres, que hay mucha gente que no se entera y que, no sé, por lo que sea, pero que tenemos que aprovechar esa oportunidad de que esta feria es tan importante y tan bonita cada año, que mientras más gente y más se llene, porque además hay muchos espectáculos gratis, o sea que hay que darle como venga, hay que darle. Venga, hay que darle ya, pedir ya que la gente vaya para las calles, porque es que esta feria es tanto en las calles como en los teatros, o sea que no hay excusa. No, no, no. No hay excusa porque cumplís. Muy buen tiempo y en las calles son gratis, o sea que, vamos, ¿qué más? Que la gente que sale, además que cumplís ya esta edición, edición 44, o sea, la gente que no haya venido hace 44 años, mi niño, ya es hora, ya es hora. Y eso que los papás y eso que tienen niños, pues a veces no se enteran, pero cuando se enteran dicen, ay, claro que yo quiero llevar a mis niños a la feria, a los espectáculos tales. Es muy guay, es muy guay. Cuéntame un poquillo de Atrapante Teatro. Pues mira, Atrapante Teatro es mi compañía unipersonal que me he montado yo hace un añito. ¿Un añito? Hace ahora en mayo un añito. Es un proyecto propio, yo siempre he estado trabajando con dos compañías de títeres, Teatro de las Maravillas y Búho Teatro. Y llevo casi 25 años trabajando con ellos, con ellos dos, y alguna compañía más, pero así fijo, soy como un actor fijo de estas dos compañías. Y claro, entonces ya me sentía yo como maduro y grande para decir, pues voy a hacer yo un proyecto propio, ¿no? Que yo pueda poner todo mi conocimiento y toda mi sabiduría y todo mi amor por este mundo. Digo, voy a ver si yo puedo hacer algo solo también para moverme en plan... Porque tú sabes, una hora de una persona, dos personas, es un poco más barata de mover y de vender que una compañía de cuatro personas, tres personas. Entonces, digo, bueno, ya estoy en esta compañía, tenemos aquí una serie de actuaciones, de repertorio, ¿no? Digo, pero si yo me monto algo también, pequeñito, que pueda caber en sitios más chicos, en plazas, en barrios, yo qué sé. Digo, pues ya pues también yo necesitaba un poco también completar mi nómina. Porque tú sabes que el mundo este del títere, de actores y de todo esto, pues no es... Es duro, es difícil llegar a fin de mes muchas veces. Entonces, pues hay que buscarse como también otros caminos y otras alternativas para completar eso de el dinerillo que hace falta para las cosas. Pero esta feria yo creo que estos fines de semana, que hay tiempo para ir, yo creo que le da esa visibilidad, esa potencia que tiene el mundo del títere que yo, ojalá nunca se pierda porque es precioso. Yo creo que ya, si no se ha perdido ya, yo creo que ya esto va a aguantar. Totalmente. Porque esto es algo único, es algo, es una experiencia que se vive en directo, que no hay manera de ir ni por streaming, ni que no, que esto es... En vivo. Si no lo vives en vivo, no tiene sentido. Y es muy chulo que cuando las familias van con los niños y están todos unidos con mi familia, viendo el espectáculo, eso es una experiencia única, que solamente la puedes vivir en esa hora que dura el espectáculo. Y a los otros, pues sí, puedes estar viendo una película, no sé qué, pero un espectáculo así en vivo que cada día y en cada sitio puede pasar cosas diferentes y puede... Respira siempre, se puede improvisar, siempre pasan cosas, es siempre único e irrepetible. Entonces, esto hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo. Yo creo que no va a cambiar. Todavía no va a cambiar. Yo qué sé, tendría que pasar algo como muy... Para qué sé. Algo muy novedoso que la gente diga, paso de esto, pero no. Toquemos madera, toquemos madera, que eso por ahora no vaya a pasar. Es que yo creo que ese esfuerzo, ese trabajo que hay detrás, yo creo que una vez que ves las caras, ya no que los ves, sino que los sientes, yo creo que ahí dices tú... Es muy gratificante, muy gratificante. Y además luego, a casi todos los títeres nos gusta al final de la obra sacar los títeres, mostrarlos un poquito de cerca para que ellos vean cómo están hechos. Claro, en movimiento y un poco tan lejos no aprecio los detalles, pero cuando se los acercan y los pueden tocar y ven el pelito y ven la ropita y no sé qué... Total. Bueno, Daniel, preséntanos, porque 14 de mayo, si no me equivoco. 14 de mayo. Hansel y Gretel. Gretel y Gretel en el pelito típico Bellavista a las 12 de la mañana. Lo tenemos ahí ya, anotadito en la agenda, que no se nos puede olvidar. Que no hay excusa, que no hay excusa. Y nos ha traído aquí a los protagonistas. Bueno, por lo que he respetado. Bueno, preséntanos, ¿no? Venga, venga, venga. Mira, este es Hansel. A ver, ¿dónde hay que mirar? ¿Dónde hay que mirar? ¿A qué cámara? A esa, allí. Mira, este es... Uy, espérate, aquí. Este es Hansel, ¿vale? Y la hermanita, bueno, para que veáis cómo se pone, pues aquí va la cabeza metida. Y aquí va la cabeza. Y aquí va un bracito y aquí va otro bracito. ¡Uf! Al principio es un poco, parece que la mano no te pertenece, pero esto ya lo asimilas como cuando se monta en bici, ¿no? Claro, mira. Ya lo asimilas y ya... Y ya va solo. A base de ensayo, ya como que, ya corriendo, coges el títel y lo pones. Te lo calzas, se dice. Vale, aquí. Y la hermanita, porque estos son un pack, Hansel, que son hermanitos que casi siempre van juntos y siempre hacen sus aventuras juntos. Ahí tenemos al próximo momento de las obras. Uy, yo te voy a coger por aquí, venga, vamos a intentar hacer un poco tiritiritela, venga. Y ella es la bruja, la que vas a coger Laura, es la bruja que, como todos sabemos este cuento, porque quiere comer a los niños. Oye, oye, yo le voy a coger, ¿eh? ¿A que sí? Vas a dejar de ser solita. ¡Ah, qué bien! ¡Vamos a hacer una pareja! Venga, sí, sí, nos vamos de gira, nos vamos de gira los tres. Oye, se me da bien, ¿eh? O sea, los tres y tú y yo, los cinco. Vamos, doctor. Bueno, cuéntanos un poco de qué trata esta obra de Hansel y Gretel que tienes preparado por ahí. Mira, pues esta obra es una familia pobre. Este cuento es un cuento clásico, ¿vale? Lo que pasa es que, como todos los cuentos clásicos, pues son un poco, siempre tienen como una parte macarra, no macarra, como te digo. Cuando los cuentos clásicos eran para un poco también atemorizar, cuando se contaban en el fuego, en la chimenea, cuando antes no existía ni televisión. Y entonces, pues era para crear mucha tensión y eran como un poco oscuros y lúgubres. Entonces, hay que revisar todos esos cuentos clásicos que Disney los ha revisado y les ha dado su versión. Pues nosotros los titiriteros, pues cuando los revisamos, también intentamos como actualizarlos. Y dar mensajes positivos y dar mensajes que tengan que, que los niños se identifiquen con las cosas que les pasan a estos niños. Y entonces, pues mi versión es que he respetado todo más o menos, que es una familia pobre, de un papá, de una mamá y sus dos hijos. En el cuento clásico es una madrastra que los quiere abandonar en el bosque porque no tienen para comer. Yo eso no tiene sentido para mí porque eso era una cosa que hacían en la Edad Media y cosas como que, que ahora mismo pues la ha convertido a la mamá en madre, que se preocupa por sus hijos como cualquier madre, porque ahora esas cosas de la madrastra, a mí no me gustan. Y más que queremos defender siempre ahora a la mujer y es verdad, ¿no? Tenemos que poner en valor que la mamá es la mamá, siempre, no hay que ponerla de mala. Ahora, pues como son pobres, pasa algo en casa que resulta que lo único que tienen para comer, pues estos que son unos trastos, lo rompen. Daniel, entonces 14 de mayo en el Centro Cívico Bellavista, si no me acuerdo, a las 12 de la mañana vamos a poder ver este espectáculo, que es esta maravilleta hecha por ti, hecha también por ti, que nos lo hemos recargado, que eso ya lleva su trabajo, su trabajo. Madre mía. Y vamos a poder disfrutar muchísimo, ¿no? Sí, 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 sí. Qué bien, qué bien, Daniel. Yo creo que sí, que lo vamos a pasar muy bien. Si venís, pues estás invitado a ver y a disfrutar y a pasar un rato único, ya sabéis. Totalmente, Daniel. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por traernos Hansel y Gretel aquí a plato, por hacernos este adelanto de lo que nos viene el 14 de mayo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con el programa, por ahí con mi invitada, seguimos con el programa, pero nos vamos un ratito a publicidad y volvemos. Celebrando sus 30 años y ya con una bachata, un nuevo single en la industria. Hoy tenemos el placer de acompañarnos, Carlos Baute. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, celebrando estos 30 años y feliz con este nuevo single, con esta bachata, que estamos súper contentos porque cada vez que sacamos una canción, siempre estamos en la expectativa de lo que pueda pasar. Y esta canción hoy día está en mi top 2 de mis canciones. El top 1 es complicado, ya sabemos cuál está allá arriba, es complicado quitar ese top 1, pero wow, que esté en el top 2 es importante, así que estamos felices con Muy Loco. Bueno, cuéntanos un poco de Muy Loco, esa bachata que ha sacado, ¿qué nos podemos encontrar? Mira, primero, es un tema que a nivel de arreglo tiene la bachata tradicional, pero la parte moderna fue una inspiración de una canción que me encantó, que es la bachata de Manuel Turizo. Obviamente esta canción no tiene ni la melodía, ni la letra, no tiene nada que ver, pero el arreglo, yo dije, uff, me encantó este arreglo. Y yo vengo de conocer lo que es la bachata tradicional de toda la vida, qué sé yo, por ejemplo, Prince Royce, que es un tipo que hace bachata toda la vida, pero la hace modernilla también, pero no a este punto, no al punto de Manuel Turizo. Y me encantó el punto que le metió él, igual que a Romeo Santos, me gusta muchísimo. Pero lo de Manuel Turizo fue muy especial y yo dije, vámonos por ahí. Entonces, bueno, hicimos el arreglo en esta onda y, bueno, está funcionando. ¿Cómo fue embarcarte en una bachata y decir, vamos a apostar por ella? Mira, pues, tengo otras por allí. Tengo otras, tengo otras y me encanta. No es que voy a hacer un disco de bachata, pero sí que quiero hacer un disco, no sé si para el que viene, pero tengo otro merengue, quiero hacer salsa. Nunca he hecho salsa. Nunca he hecho salsa. No, y me encanta la salsa. No sé si hacer uno o dos temas de salsa. Entonces, bueno, es un disco latino, el que estoy preparando. No sé si va a ser para este o para el que viene, pero ahí yo sigo haciendo canciones. El merengue, estoy súper contento. Luego, después de esta canción, tengo una canción que es pop latino, como un clásico mío, que estoy muy contento con esa canción. Tiene cuatro años conmigo y no la ha sacado. No, todavía no la ha sacado, chiquillo. ¿Qué estás esperando? ¿Qué pasa? Bueno, bueno, poquita a poco. Hay un feat ahí, una colaboración importante y esa canción estaba esperando ese feat. O sea, que vienes aquí con Carlos Atrevido en esos estilos que podemos ver de todas partes. Podemos estar preparados para ver lo que va pasando en estos próximos discos, en estos próximos singles. Mucha música, mucha música. Eso siempre es bueno. Además, vamos a hablar de Muy Loco, un videoclip en el que también podemos ver caras conocidas. Sí. Santiago Segura, Florentino. Bueno, cuéntanos esa idea tuya de incluirlos en el videoclip. Mira, eso salió en la mesa de trabajo. Estábamos hablando de la bachata. Yo, bromeando, dije lo de la bachata y dijeron, epa. Ha gustado. Y yo dije, pero no sé si ponerle bachata, porque si le ponemos bachata, después ponen la bachata y va a salir la de Manuel Turi, se van a confundir y no va a salir nunca. Entonces, nada. Vamos a poner el tema normal, se llama Muy Loco, que es una expresión muy española, que yo dije, yo tengo que meter esto en alguna canción. Al final es una historia real, prestada, de un... Hice un Instagram Live donde este chico, pues yo le dije, oye, cuénteme... Había un montón de gente ahí. Le dije, cuénteme su historia y yo se las canto. Entonces, estábamos romeando ahí, ¿no? Y yo, bueno, escuché la historia y le dije, oye, me gusta mucho esta historia. Mándamela, por favor, por mensaje directo y veré qué tal. Entonces, bueno, le puse rima, inventé un poquito ahí, le agregué cositas, detalles. Y ahí está. Y le pusimos el ritmo de bachata. Luego, ¿qué más te puedo contar? Amiguetes que están allí. Santiago Segura, un tipazo. Le quiero mucho. Flo, como dijiste. José Mota, esta paspadilla que le adoro. Que somos muy amigos desde el año 2004. Que en esa época yo tenía una bachata que era, te regalo. Oye, me nací con ganas de enviarte. Bueno, esa canción yo la bailé con paspadilla. Y luego hicimos una serie que se llama, ella tenía una serie muy pegada aquí que se llama Mis Adorables Vecinos. Y yo participé en un tiempillo. Y, bueno, nos hicimos muy amigos. ¿Qué más? Luego hay otra gente, Marta Sánchez, obviamente. Le dije, Marta, por favor. No puedes faltar, ¿no? No puedes faltar. Entonces, ahí está, ahí está Marta. Y otra gente de Latinoamérica, Carlos Vives, está metido también ahí. Entonces, bueno, vean el video. Yo hago de profesor de bachata sensual. Bachata sensual. Pues otra cosa. Quiero aprender. O sea, conocí en este video con la chica que yo bailo. Es la campeona del mundo de bachata sensual. Eso es un nicho súper diferente que la gente cree que es bachata normal. No, no, no. No, no. No, no. Eso es increíble. Hay que estudiarlo. No es fácil. Te digo yo que bailo bachata normal de calle y bailo latino. No, no. Dije, guau. Esto es otro mundo, ¿no? Entonces, esa es una asignatura que tengo allí que quiero... ¿Qué quiero hacer? Quiero aprender a bailar la bachata. Y por eso también hice el ritmo de bachata. Yo dije, yo necesito en los conciertos, en algún lado, en un video, bailar bachata sensual. En este no tuve el tiempo, pero es una tarea, una asignatura. Para la próxima me pongo a bailar un poquito más de lo que bailo en este video. Y en este video estoy con ella, que estamos haciendo una coreografía ahí normal. Pero la bachata sensual hay que estudiarla. Hay que estudiarla, ¿no? Hay que estudiarla. Hay que darle un repasito por ahí. Sí, sí, sí. ¿Puedo estar pendiente de ella también, también, el Carlos Bailarín de bachata sensual? Sí, no, no, me encanta, sí. Pero lo haré. Una cosa que le haré porque... Y luego le dije a mi esposa, tú que eres sevillana, ella aprendió las sevillanas. Y ahora me está diciendo, por favor. Pues por eso vinimos hace muy poquito. Estuvimos aquí en Sevilla a la feria. Espectacular la feria. Y bailé yo no sé cuántas veces las sevillanas. Que dije, wow, esto es un curso intensivo. Me aprendí la primera. Ya después... Ya la segunda. La segunda. Y poquito a poco, poquito a poco. Yo creo que viniendo a las ferias, en muchos años, le puedes sacar las cuatro sevillanas. Porque es que no parés. No, no, es una trasera. Dale, 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 dale. Y yo, claro, yo estaba como un copy-paste, ¿no? Viendo el de al lado de qué hacía. Pero yo creo que eso lo seguimos haciendo mucho, ¿eh? Eso mucho aquí en la feria de Sevilla. Yo creo que copiarte un poquito al lado. No, no, total. Echale morro. Me he perdido, me hace que... No, es brutal. Eso es, eso ya es. Es increíble. Yo te quiero preguntar eso. Ya que estamos hablando de la feria de abril, cuéntame un poco cómo la has disfrutado, cómo... ¿Todavía has venido más a la feria de abril? No. ¿A tu primer año? O sea, la primera vez vine en el 2000, pero no vine tal cual como es. No tenía ningún protocolo, ni estaba vestido, nada. Nada, nada, nada. Fue así, dije, esto que es, vi cantidad de gente. Dije, no, yo me voy aquí. O sea, entré en una caseta y me fui. Este, ahora no, ahora sí lo disfruté. Vine con amigos, gente de Sevilla, otro rollo. Y luego sí estábamos en carro de caballo porque estar abajo es complicado. Íbamos directo a la caseta, salíamos y así íbamos. Y lo disfruté muchísimo. Y de verdad, o sea, yo que tenía un zapato normal, yo decía, ¿cómo hacen las mujeres con esas cuñas? Es increíble, tío. Lo que aguanta. Y ya después de tantos años ya uno aprende. Ya uno aprende que dice... Es increíble, tantas horas, yo no sé cuántas, de verdad, no sé cuántas veces bailé yo a la sevillana. Empapado. Mira, yo no sudo. Y sudé, yo y todos los que estábamos. Todos. Sí, sí, vinimos con un tío mío y mi tío era, o sea, empapado. Yo decía, era fuerte, o sea, y aparte hacía calor, no como ahorita. No, no, hacía una calor, yo no sé, que esa semana siempre en la feria, hace una calor. Increíble. Ahora es que nos gusta, nos gusta, porque repetimos un día, repetimos un otro día. Maravilloso. Ya, hasta que nos echamos de la feria. Ya, yo creo que para la próxima, si estoy aquí en España, vamos a ir. Y bueno, ahí con todos los críos, con los niños y todo. Y ya te vas a aprender, mínimo la segunda. La segunda, yo voy con la segunda. Mínimo la segunda, ¿no? Ya la uno, la tengo que repasar un poquito y ya está. La segunda será la próxima, la próxima feria. Claro, repetía la primera, la primera. Sí, sí, sí. No, 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 porque yo veía a los demás y ya veía, ah, esto es paso. Y ya él lo sabía, ya es así, como que él me dijo, vamos. Bueno, cumples este año, 30 años, que se dice rápido, pero la industria musical es una larga carrera. ¿Cómo recuerdas estos 30 años vividos? Se me ha pasado volando. Muchos kilómetros de tierra, kilómetros, millas en el aire. No sé, parece que hubiese sido ayer. Ahorita estaba diciendo, no, que en estos días me dijo un chico, ah, yo te hice cámara en el Starlight. Ah, sí, el año pasado. Me dice, no, no, hace tres. Y yo, Dios mío. Y así como esto, te puedo decir que hace 30 años hice mi primer disco de música folclórica. Entonces, ha pasado volando. Tengo las mismas ilusiones. Mi pasión es componer, es hacer música. Y luego que pasen cosas tan bonitas como la semana pasada estuve en México. Yo llegué este lunes. El domingo llegué. Ayer. Yo no me acuerdo. Paso volando, paso volando. Y fue espectacular porque yo veía a una chica que tenía una foto y yo dije, guau. Entonces decía, ¿cómo era? Quiero renovar esta foto del 94. O sea, hace 30 años que me hice esa foto allí. Y yo dije, guau, de México. Y yo, increíble. Entonces, luego veo dos chicos que están saltando, su pareja, una pareja, que se dan besitos, bailaban y tal. Y yo, qué bonito esto. Y yo le dije, veo que tiene un disco mío, que eso es raro hoy día tener disco. Y era para yo firmárselo. Y entonces se lo voy a firmar y le digo, le voy al micro, ahí en vivo. Y me dice, es que nosotros nos casamos con Te Regalo. Y yo, guau. O sea, que ya tienen 20 años casados. Y ese tipo de cosas. Es cuando te das tu cuenta. Tipos de anécdotas. Y cosas bonitas. Y yo digo, guau, vale mucho la pena esta carrera. Qué bonito, qué bonito. Es que yo creo que esa es anécdota. Eso es lo que te cuenta sobre todo el público, los fans que están a tu lado después de tantos años. Ahí es cuando tú te das cuenta, ya no solo de los años que has vivido, sino de los años en lo que tú has hecho sentir al público. Cosas tan bonitas. Sí, que hay soundtracks de la vida de gente que nosotros ni sabemos. Pero somos compañeros de su vida musicalmente. Totalmente. 30 años, además, vienes a España a hacer una gira. Cuéntanos un poco de qué Carlos Baut te vamos a poder ver. Mira, ese 5 de junio es el día en que yo saqué mi disco. En el 94. Y dijimos, vamos a hacerlo en esa fecha. Vamos a grabarlo. Vienen amigos. Y entonces era todo como muy redondo. Y dijimos, vamos, ¿dónde estamos? Estamos en Madrid. Pues ahí lo haremos. Y entonces, bueno, vienen amigos. Los grabaremos. O sea, que todo el mundo lo va a poder ver. Pero bueno, diferente va a ser el que esté ahí en vivo, ¿no? Lo va a ser en Madrid, ¿no? Sí, sí. Eso va a ser en el teatro Príncipe Pío. Que es donde justo grabamos a Flo, a que ellos estaban ahí. Ellos hacen una obra los domingos allí. Ese teatro es maravilloso. Y bueno, y ahí estaremos. Qué guay. O sea, que no es un 5 de junio una fecha elegida. No, no, no. Sino que es importante. Sí, sí. Que se vio en un buen espectáculo. Por supuesto. Y diferente. Además, que si no me equivoco, vas a apostar también por ese folclore. Vamos a hacer. Me van a ver tocando tambores. Qué bien, qué bien. Ya me estás dejando aquí con las ganitas. Ya me estás viendo. Yo ya me estoy viendo para Madrid. Yo ya me estoy comprando aquí los billetes para Madrid. Se vio en un buen espectáculo, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué proyectos también tienes en mente para ese de 2020. Bueno, eso. Luego haremos gira, obviamente. Ojalá que esté por aquí, por Sevilla, por Andalucía. Y luego no paro de componer. Sigo sacando música. Ahora le vamos a mucho cariño a esta bachata. Ya que vimos que les está gustando. Pues nada, mándenme sus videos y los colgamos en redes. Es verdad que yo estoy viendo mucho en redes que la gente está enviando bachatillas. Está por ahí. A la gente le está gustando. A la gente una bachata le gusta. Yo creo que sí. Además, tengo alguna de las ferias que las chicas, claro, estaban vestidas así, tan bonito. O sea, ella decía, Dios mío. Y yo, grábense ahí. Bailando la bachata nueva. Ah, dale, dale. Me mandaron bellísima. Nos apuntamos a todo. Nos apuntamos a todo. Carlos, pues muchísimas gracias. Sobre todo por sacar muy loco, por la gira que se te viene y que yo sé. Estoy seguro que va a ser un espectáculo. Gracias. Muchísimas gracias. Besos. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con el programa de esta noche, pero nos vamos ahora a Soy Salud. Seguimos esta vez en el Real Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, esta vez para hablar de la obesidad y cómo tratarla. Para ello, hoy hablamos con el doctor introquinólogo Federico Relimpio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar contigo. Bueno, para primero introducir un poco el tema, ¿qué es la obesidad? Bueno, la obesidad se define desde un punto de vista científico como un exceso de grasa corporal por encima de ciertos parámetros, que redunda en más peso de la cuenta, tener un índice de masa corporal de más de 30 kilogramos por metro cuadrado, es una definición científica. Pero nos vamos a quedar con la idea de que es llegar a tener más peso de la cuenta, fundamentalmente grasa. Estas personas que padecen obesidad algunas veces tienen aspectos como alegría de comer o sufrimiento, la glotonería o la enfermedad también. Responde todo ello a un cliché, un cliché largamente extendido por nuestras sociedades en la cual se veía a la persona obesa como una persona feliz, como una persona disfrutadora de la vida y de sus placeres y hay que romper con eso. La obesidad hoy está asociada a enfermedad, está asociada a padecimiento y no podemos decir que esto tenga una relación ni con la glotonería ni con la alegría de la vida, sino todo lo contrario. Es enfermedad y por tanto tiene que considerarse con respeto y con la atención debida a una situación de riesgo. Totalmente, pero si hoy tratamos de ello es porque entiendo, bueno entendemos que es algo frecuente que se vive en nuestro día a día ahora mismo en la actualidad. ¿Qué frecuencia tiene una persona con obesidad? Ahora mismo lo que se llama obesidad científica, el índice de masa corporal superior a 30 kilogramos por metro cuadrado en las sociedades, en nuestra, en España, en el año 2023, por encima de los 18 años, estamos en un 19% aproximadamente de la población general, que es muchísimo, pero lo peor es la tendencia. Es que si vemos en perspectiva qué es lo que estaba pasando en 1970, en el 80, en el 90, en el 2000, esto se está disparando, haciendo que la sociedad en la que vivimos cada vez tenga más obesos con toda la patología que ellos nos llevan. Totalmente, hablamos de dieta, hablamos de deporte, pero también existen medicamentos. Claro. Si todo esto de lo que estamos hablando y en la situación en la que estamos hablando por una serie de razones que se nos escapan, nos lleva a una sociedad llena de pacientes con obesidad que no pueden responder con facilidad ni a dietas, ni a ejercicio, ni a la combinación de los dos. Desde hace muchísimo tiempo, pero décadas, se invocó la necesidad de tratarlos o ayudarlos farmacológicamente. O sea, eso existe desde hace mucho tiempo. Federico, me ha dicho unos cuantos, pero es verdad que ahora en boca de todos está el tipo Ocempic. ¿Qué me puedes decir de este tipo de medicamentos? Ocempic no es un medicamento, solo es una familia de medicamentos. En esa familia hubo algunos antes de Ocempic y vienen otros muchos después. Hablamos tipo Ocempic porque es el más conocido. Ocempic es un nombre comercial que se refiere a un medicamento que es la semaglutida. La semaglutida es un medicamento que desde 2015 ha revolucionado completamente el tratamiento de la obesidad por varias razones. En primer lugar, porque tiene un desarrollo científico más ortodoxo en el cual se conjugan medidas muy concretas científicas internacionales de eficacia, de aceptabilidad y de seguridad a medio, sobre todo a corto y medio plazo. En largo plazo todavía lo estamos definiendo. Es un medicamento que va a ser una modificación de una hormona para darle un toco de más vida media y tiene una acción, está revolucionando completamente el mundo, particularmente el occidental. Totalmente. Además, ¿cuánto peso se puede llegar a perder utilizando este tipo de medicamento? ¿Un peso normal? Es variable dependiendo de la persona. Dependiendo de la persona. Pero estamos hablando que Ocempic, bien utilizado, Ocempic o los medicamentos tipo Ocempic pueden perder en torno, vamos a decir, unos 9 a 15 kilos. Con lo cual su aplicación va a variar mucho dependiendo del peso de partida de pacientes. Lógicamente no es lo mismo partir de 120 kilos que partir de 80 o 90 kilos. ¿Y ese tipo de medicamentos también mejoran en otras enfermedades? Claro. Eso es lo que conectaba con la pregunta del principio. Es tan importante. El paciente con obesidad parece de otras muchas cosas. Es muy normal que padezca de diabetes. Es muy normal que padezca de hipertensión. Muy normal que padezca de apnea del sueño y que necesite una máquina para dormir por las noches. Es muy normal que tenga hígado graso. Aumentan el riesgo de cáncer. Hay un montón de circunstancias que le están haciendo la vida imposible. Y simplemente con el hecho de que a pegar una caminata se va a asfixiar al subir unas escaleras o le duelen las rodillas, le duelen las piernas, verás tal. Es un paciente enfermo y que, bueno, pues que está mal. En el momento que va a perder los primeros 7 kilos ya muestra alivio. Que es donde nosotros, las personas que nos dedicamos a la medicina y a la obesidad, vamos buscando más que el efecto estético, que también es importante. Pero sobre todo que esta persona pueda empezar a caminar, que le duelan menos las caderas, que le duelan menos las rodillas, que mejora espectacularmente el control de su diabetes. En muchos de ellos, incluso le hemos podido, en algunos, cuidado, no quiero ser promesas falsas, le hemos podido retirar parte de la insulina o incluso la insulina por completo. Incluso en algunos casos, si me pierden suficientemente peso en una unidad del sueño, le podemos incluso retirar regladamente y cuidadamente el aparato de presión positiva nocturna. ¿Llega un momento que de tanto utilizar este medicamento puede llegar a estabilizarse? ¿O sea que deje de funcionar? No deja de funcionar. Eso es un error común. El peso se estabiliza. O sea, eso es importante. Cuando yo pongo a mis pacientes el tratamiento con fármacos tipo Zempic, o Saxenda o Zempic, que son los que estamos poniendo ahora, los pacientes se pueden asustar mucho porque inicialmente empiezan a perder peso con cierta rapidez. Y dice, doctor, si esto prosigue, ¿me puedo desnutrir? Y hay que decirles que el cuerpo es mucho más listo de lo que usted y yo pensamos. El cuerpo llegado a cierto nivel, que está bastante por encima del peso, vamos a decir, ideal, dice, se acabó, no porque el medicamento deje de funcionar, sino porque hay una serie de mecanismos de contrarregulación del cuerpo que hacen que, estando en tratamiento con Zempic, alcances una meseta muy por debajo del peso inicial. Y hablando de esos mismos efectos, ¿hay también efectos indeseables a la hora de tomar estos medicamentos? Sí, señor, y el paciente tiene que saberlo. Estos medicamentos son medicamentos de verdad, como yo le explico a mis pacientes, y por tanto hay efectos indeseables. Los efectos indeseables fundamentalmente son de índole digestivo. Estos pacientes pueden notar fundamentalmente, algunos un estreñimiento importante, otros pueden notar meteorismo. Meteorismo significa gases abdominales. Pueden notar sobre todo una sensación importante de náusea, que incluso le lleva algunas veces a vomitar. Por ese motivo, esto que tiene que ser una interacción muy flexible con el paciente, porque tú no puedes anticipar realmente qué paciente va a reaccionar de una manera, y qué paciente va a reaccionar de otra. Entonces, lo que yo voy intentando hacer es, le voy explicando que esto es una cosa a medio y a largo plazo, con el fin de cambiar la historia natural de su vida, y vamos metiendo estos medicamentos. Yo, al menos en este momento, los estoy metiendo muy gradualmente, muy poquito a poco, y así voy evitando los efectos indeseables en la medida de lo posible. ¿Cuánto tiempo suele durar este tratamiento de este tipo de medicamentos? No está definido. No hay un tiempo. Porque ahora mismo son medicamentos recientes, no tenemos estudios de a largo plazo, no tenemos estudios a 5, a 10 años, necesitamos esos estudios, se llaman ensayos clínicos en fase 4, pero todo lo que está viniendo está diciendo que, bueno, que es muy interesante el mantenimiento. Por lo pronto, cuando yo inicio un tratamiento, le digo a mis pacientes que por lo menos vayan pensando en un par de años. Esto no son 6 meses, esto no es ninguna operación bikini, ni ninguna frivolidad, sino esto es un enfoque científico de una obesidad a medio y a largo plazo. ¿Y una vez que se quita ese tratamiento, que ya se para, que le suceda al cuerpo, como respondemos? Los datos que tenemos es que si tú quitas el medicamento de pronto, el medicamento, el cuerpo vuelve a lo de antes. De repente vuelves a tener el apetito, sobre todo el impulso por la comida que tenías antes. Por eso, tratar obesidad no es solo este tipo de medicamentos, son muchas otras cosas que tiene que planificarse para evitar este efecto rebote a la retirada. Entendemos que aunque estemos utilizando este tipo de medicamentos, siempre hay que llevar a cabo deporte y dieta, que no es un sustentivo. Claro, claro, es lo que estaba yo diciendo. Lo importante aquí es que el manejo de la obesidad es un manejo que va a medio y largo plazo. El paciente obeso, hoy por hoy, no se cura, ni siquiera con cirugía bariátrica. No se cura, pero se alivia mucho y mejora mucho, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, como yo le digo a mi paciente, por favor, esto es a medio y largo plazo y en este tiempo de dos años mínimo que vamos a estar con el medicamento es un tiempo de cambiar toda su interacción, todas sus costumbres relativo a la alimentación, relativo al ejercicio físico, porque cuando usted pierde dos, tres, cinco, diez kilos, mejora su capacidad respiratoria. Es el momento de meter más ejercicio físico en su vida con la idea de meter más masa muscular que luego le permita quemar más calorías. Pero sin embargo, luego, el Sistema Nacional de Salud no financia este tipo de tratamiento. No se lo financia los obesos. Los está financiando con ciertas restricciones en los pacientes con diabetes. Ahora mismo, la financiación que tenemos es en pacientes con diabetes y obesidad y diabetes mal controlada pese a tratamiento estándar con metformina en esos casos restrictivos sí lo está financiando. En los demás, en la obesidad no lo está financiando o en una diabetes como primer tratamiento tampoco lo está financiando. ¿Y habrá novedades en cuanto a este grupo terapéutico? Sin duda. Estamos en un momento dado en que las principales campañas farmacéuticas estoy pensando en dos de ellas fundamentalmente tienen varios productos pensados en el futuro que mejoran mucho la eficacia de lo existente. Podemos ponernos en pérdidas de 20 incluso de algún kilo de más con lo cual la cuestión se va a revolucionar. La cuestión en cuanto a eficacia fundamentalmente y también lógicamente mete una presión financiera en el sistema o en el bolsillo de los pacientes. ¿Podría llegar un momento en el que este tipo de medicamento reemplace a la cirugía de la obesidad? Pues de eso se está hablando. De eso se está hablando. Los nuevos medicamentos particularmente uno de ellos que es del que tenemos una evidencia científica significativa que es el tirsepatide. El tirsepatide tiene en sus dosis más altas una pérdida de peso corporal superior a los 20 kilos que llega a tratarse de tú a tú con ciertas modalidades de cirugía bariátrica. Si esto se consolida si las pruebas de seguridad son las adecuadas podríamos cuestionar realmente las indicaciones de cirugía bariátrica. ¿Y llegará a poder erradicarse la obesidad con estos medicamentos? No, para nada. Ya he dicho antes que la obesidad no es curable y porque la obesidad además va por la relación mala, tóxica de una población con una dotación genética que en determinado momento se alimentó de cierta forma y hizo menos ejercicio físico y ello conllevó que poblacionalmente estemos en un 55% de sobrepeso y un 18% de obesidad. Eso no se erradica con un medicamento. Para nada. El medicamento es una herramienta que hoy nos va a ser necesaria para aliviar las condiciones de algunos o de bastantes de nuestros pacientes. Pero la solución definitiva va a venir porque abordemos la cuestión como una cuestión de salud pública y abordemos al cuerpo poblacional diciéndole que tenemos que alimentarnos todos de otra manera y tenemos que disponer los espacios urbanos de otra manera favoreciendo la actividad física. Pero sin embargo hay un problema de suministro. Tenemos un problema de suministro con los medicamentos porque ahora mismo con el tipo sobre todo mira tipo Ocempic tipo Saxenda son los dos más importantes que hay ahora mismo comercializados es tal el éxito y es tal la novedad respecto a lo que había preexistentemente es que hay muchísima primero prescripción fuera del circuito habitual con lo cual ha desaparecido de la farmacia. Los medicamentos la paciente sobre todo estoy pensando en los diabéticos Los diabéticos con obesidad que no me responden a insulina y pastillas y los tengo con mucha frecuencia no encuentran el Ocempic y se encuentran desasistidos y sin una herramienta válida para lograr el control glucémico y eso es debido en base a las indicaciones o los desabastecimientos no reglados pero también en que nuestro país España es un país en el cual todo es un poquito más barato y entonces pues todo puede dirigirse hacia otros países tipo Francia o tipo Alemania donde al laboratorio le puede ser más rentable tenerlo bien suministrado y además el problema además hay que decirlo aquí que no viene por el medicamento el fármaco hay para dar y para arreglar el problema viene por la cortedad y los bolígrafos no tienen bolígrafos si tienen medicamentos Totalmente Federico, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche Gracias a ti por repasarnos este tema tan actual y importante y fundamental en el día a día Muchísimas gracias Gracias a ti Hasta el 5 de mayo el Teatro de la Fundición acoge Secretos de Familia la última creación del director y productor Javier Osorio Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien muy contento muy satisfecho con estos Secretos de Familia que está gustando mucho e invitar a todos vuestros espectadores teleespectadores que vengan a vernos porque se está agotando todo el papel Bueno, pues cuéntanos un poco para aquellos que nos estén viendo ¿de qué trata Secretos de Familia? Secretos de Familia parte de la anécdota que nos plantea el autor Ignasi Vidal de tres hermanas que tienen un pasado tormentoso y se encuentran el día del entierro del padre en el tanatorio de alguna manera desvelamos un gran secreto de familia donde el terror es superado por el amor entrañable el amor fraternal que se tienen estas tres hermanas pero también vemos como ese carnaval ese torbellino de emociones las arrolla a las tres Un texto de Ignasi Vidal como bien has dicho ¿qué fue lo que te atrajo de este texto de esta obra? La cantidad de matices interpretativos que tiene es un texto que tiene muchísimas dificultades de interpretación porque Ignasi lo que hace es extractar los momentos reales los momentos de tensión los momentos de verdad los momentos de comedia los extracta a la mínima expresión con lo cual los actores en este caso las actrices tienen muchísima dificultad de pasar de uno a otro sin transición prácticamente entonces esa mecánica esa partitura sentimental es muy rica y eso trasladado al escenario creemos que consigue que tú como espectadora estés enganchada constantemente a saber qué les pasa a estos personajes Un texto que si no me equivoco Ignasi Vidal escribió hace más de 10 años o sea ¿ha tenido alguna modificación a la hora de llevarlo? Sí, sí hemos cambiado hemos cambiado sobre todo porque hay una adaptación piensa que a partir de la de la pandemia todos consumimos imágenes y televisión y series y literatura e incluso teatro de una manera mucho más compulsiva entonces el tempo que se usaba hace 10 años no tiene nada que ver con el de ahora entonces ha habido aunque él plantea un texto con muchísimo ritmo pero sí ha habido que adaptar un poco a los tiempos que corrimos Bueno, pues nos hemos adelantado vamos a hablar con las protagonistas de esta obra bueno ¿qué tres tengo aquí? Bueno, contad un poco ¿qué papel interpretáis cada uno? Pues yo hago de Cata que es la hermana pequeña de las tres hermanas y sería como el neso el punto de unión que tienen ellas dos porque si venís a ver la obra vais a ver que tiene una relación bastante conflictiva y yo intento siempre solucionar y que vuelvan a encontrarse encontrar el camino para que vuelvan a tener esa unión que teníamos de pequeña Ha sido como un poco la relación que intenta unir a ellas Exacto, sí ¿Por ahí qué papel? Pues el mío es Natalia que es la hermana del medio y es como la disruptiva digamos la que tiene un encontronazo con el padre se supone y se fue y después con la hermana mayor tiene también una herida abierta y terrible Y yo soy la hermana mayor Magda y bueno soy la que me he quedado con mi papá cuidándolo puesto que mis hermanas se han ido y bueno y un poco echarles en cara a ellas todas estas historias y la herida abierta de la que ella habla que tenemos que solucionarla también en cualquier momento porque y los grandes el gran secreto final más todos los secretos que hay durante la obra que los vamos solventando Tienes ahí toda la obra en vilo de a ver qué pasa a ver qué tal ¿Cómo ha sido para vosotras encarnar este papel? Pues ha sido una gozada la verdad porque las compañeras y el director y también la ayudante de dirección ha sido una maravilla un regalo yo siempre que me dicen ¿qué te queda? digo me quedo con la generosidad y el talento que tiene todo el equipo Y ha sido muy difícil a la hora de encarnar vuestros papeles Los personajes sí tenían su dificultad porque es verdad que son muy extremos y son emociones muy intensas además pasan de una a otra en muy poco tiempo con lo cual las transiciones son abruptas y eso cuesta ¿no? como actrices cuesta pero bueno también es un reto que es interesante y nos hace crecer también como actrices ¿Cómo ha sido un papel principal entonces a la hora de encarnar ese papel? Claro sí somos coprotagonistas las tres digamos porque es que esto es un duelo a tres ¿no? y bueno pues en mi caso también todo solventar todo esto y tener una contención muy grande porque si no me las como a las dos entonces claro y trabajando la contención porque claro cuando explota pues tiene que explotar y sí 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 está clarísimo el que que has venido a encontrarte chicas aún hay muchas cosas que podemos hacer para intentar ser un poco más felices yo soy todo lo feliz que me permite mi aburrida existencia o sea nada eso lo dirás tú guapa mucho cuidado con lo que dices alguien tenía que quedarse aquí para que vosotras volarais a cumplir vuestros sueños una de las tres tenía que asumir que papá era un hombre mayor solitario y que necesitaba ayuda y me tocó a mí me hace gracia ¿os habéis planteado que habría ocurrido si yo hubiera hecho lo mismo? yo he acudido siempre que me habéis necesitado ganadora de un latín grammy y recientemente galardonada por esa medalla al mérito de las bellas artes esta noche tenemos a la cantante y compositora Buika ¿qué tal? buenas noches buenas noches bueno ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cuáles son tus sensaciones? ¿cómo estás? muy contenta eso es bueno eso es bueno si te notas además dentro de muy poquito vas a estar de gira ¿no? estás ya de gira y vas a tocar por aquí Sevilla bueno en realidad hace 20 años que estoy de gira bueno no paras para una gira es enorme yo nunca paré nos paro en la pandemia como a todos pero nunca he parado y ahí sigo eso es bueno en la carretera totalmente y seguí y una detrás de otra o sea llevas 20 años de gira creo que es la gira más grande que se ha hecho pues sí y lo que me queda eso es bueno dilo con mayúscula que eso es bueno vienes aquí a Sevilla el 20 si no me equivoco el 20 de septiembre bueno cuéntanos que nos tienes preparado para esta gira en el Cartuja Cartuja Center pues si quieres que te diga la verdad hermanita no lo sé no eso yo creo que es lo mejor no porque creo que es la mejor manera de garantizar un show único y exclusivo el que ni sepas que va a pasar hasta el día que pongas un pie en ese escenario de todas maneras después de 25 casi 30 años de carrera particularmente ya me subo al escenario sin ningún sola sí no ensayo ni hago ni nada porque ya vendrá la música la música está siempre con nosotros qué bueno qué bueno me gusta mucho esta palabra además que tú te subes sola ya que pase lo que tenga que pasar que solamente la gente va a disfrutar yo le pido a papá Dios que me guíe que yo no soy nada en comparación a la grandeza de él y de la música cierro los ojos y ahí está que fluya que fluya yo creo que es una característica muy muy buena muy grande tuya el hecho de vamos a improvisar vamos a fluir vamos a sentir y vamos a disfrutar y que la gente disfrute disfrute contigo es que sabes qué pasa Mima estamos vivos de milagro de milagro cómo tú y yo estamos aquí por un milagro explícame eso porque explícame eso mira Mimi mañana por la mañana o esta noche el 3, 4, 6, 10% de la población mundial habla de desaparecido por una razón o por otra accidentes de coche un infarto me atropelló no sé por lo que sea por lo que sea mañana por la mañana un X% de la población mundial no va a abrir los ojos si tú los abres Mimi eso es un milagro eso es una afortunada de la vida eso es un milagro de verdad eso yo creo que es una afortunada de vida es importante vivir con la constante conciencia de que lo que nos está pasando es un milagro realmente bueno es que me estás haciendo aquí llevamos creo que 5 segundos me acabas de hacer 3 reflexiones en plan cómo se sube ya el escenario cómo fluye cómo vive la vida bueno tremenda lo que nos viene pero y ese como me diría cómo vives tú la vida ya que la ves con esos ojos de con mucha calma con mucha tranquilidad con mucha serenidad y con mucha pasión qué bueno qué bueno sí porque yo creo que la calma es la base de todo sí y puede ser eso que tú también esa calma ese estilo lo complementes a la hora de hacer música a la hora de subirte al escenario a la hora de transmitir sí yo creo que lo primero es conocer tus tiempos no adaptarte a los tiempos de los demás ¿sabes? conoce tus tiempos y luego estate dispuesta a negociar porque ten en cuenta una cosa Mimi es lo más valioso que tenemos mucho más que el dinero es el tiempo si ahora mismo tú le dijeras por ejemplo a Warren Buffett ¿vale? que es el multimillonario más grande del planeta si tú le dijeras te cambio todo tu fortuna por mi edad ¿qué crees que te contestaría? es que depende de cómo ya veas a la persona ¿cómo que depende? de si veas a la persona súper avariciosa ¿cómo que depende? yo creo que cambiaría el tiempo claro te daría todo lo que tiene empezaría a decir aunque supiera que cambiándose por tu edad también se iba a quedar con tu salario ¿sabes? te aseguro que ese hombre te diría que sí inmediatamente el tiempo es el artículo más valioso que tenemos y cuando tú le dices a una persona que sí te voy a dar mi tiempo para whatever lo que sea le estás dando lo más valioso que tienes porque es una cosa que no vuelvas a recuperar piénsatelo más de dos veces antes de volver a quedar con esa persona antes de volver a prestarte para según qué porque le estás dando un artículo de altísimo valor ¿cómo valoras tú el tiempo a la hora? no, no, no no el tiempo tu tiempo tu tiempo tu tiempo no es el tiempo tu tiempo es tu tiempo lo que tú le estás regalando es tu tiempo ¿y cómo valoras tú? eso es muy importante ¿cómo valoras tu tiempo? exactamente como buica exactamente yo oro es más valioso que el oro mi tiempo y ese es el primer paso a quererse mucho a uno mismo entender que su tiempo vale más que el oro ¿ha habido algo en la que tú hayas vivido que te haya hecho pensar eso? sí, algún que otro novio de mi vida no te lo voy a negar que te he estado alrededor del mundo sinceramente gracias de verdad algún que otro novio algún que otra amiga algún que otro tal mira, sí mira, gracias a ti mi vida de verdad hubiera preferido ahorrarme ese tiempo y invertirlo en investigar cómo se aparean las ranas que seguramente hubiese hecho más interesante hubiese sido más interesante hubiese gastado el tiempo de mejor forma de verdad eso es mortal eso es mortal y 10 segundos ahora ha pasado hemos reflexionado ya de todo todo que hay por haber reflexionado y a partir de hoy yo mi tiempo nanay mi tiempo nanay vamos mi tiempo nanay de verdad cariño es lo más importante desde pequeña tú tenías claro ese pensamiento bueno desde pequeña desde joven tenías ese pensamiento de la importancia el fluir no Mimi porque yo estoy criada en un entorno en el que se garantizan de que haya tanto ruido que no descubras quién eres hasta que consigas alcanzar el silencio y el silencio se consigue alcanzar con los años y con mucho trabajo claro nosotros crecemos rodeados de ruido de imposición de información imposición de información ¿sabes? no tú eres así y tú te vas a llamar tal y eres tal 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 y tú te lo crees yo crecí pensando que era un auténtico cero a la izquierda ¿sabes? ¿por qué? pues porque era lo que me decían y cuando te lo dicen las mismas personas que te dan de comer que te aman que te quieren y te lo han demostrado ¿sabes? pero eso no significa que sepan que eres nada saben quién eres pero no saben que eres entonces claro no tiene nada que ver vamos a ver cuando nacemos yo lo siento así no digo que tenga razón solo tengo razones para pensar como pienso pero cuando naces te imponen una información acerca de ti de tu entorno que es genérica luego tú tienes que buscar y descartar y aprender y viva hay quienes les da pereza y se quedan con lo genérico y tal y están cómodos así que es correcto y hay quienes pues somos divergentes y preferimos buscar nuestro propio camino los dos caminos son lícitos sí, sí son correctos cada uno cada uno tiene que buscar el que a él le ve ¿sabes? pero a mí no me venía bien con lo que contaban de mí no me venía bien ¿por qué? pues porque no acertaban vale me llamaban mentirosa porque contaba muchas mentiras no se llama ser creativo y sirve en el futuro para escribir libros para cantar para diseñar aviones lo que necesitamos en estas sociedades es a la gente inventiva a la gente que es capaz de crear de la nada se llaman personas creativas y cuando son pequeñitas como no lo entienden inventan y si tú a ese niño le dices eres un mentiroso le castigas y le traumatizas por eso posiblemente estás perdiendo la oportunidad de conocer a uno de los futuros genios de este país totalmente entonces hay que tener mucho cuidado como hablamos con los niños es verdad que estamos ahora mismo como muy rígidos tú a tal lado tú a tal lado si te sales ya de ese encuadre estamos muy dolidos y las personas que se sienten dolidas se sienten con derecho a hacer daño a veces inconscientemente no digo que seamos malos digo que somos personas mal educadas en la emoción porque sentimos que si nos han hecho daño tenemos el derecho de hacer daño y eso no es así es que si no me equivoco tú de joven de pequeña como que no te gustaba tu voz o tenías algo a la hora de cantar me pasaba lo mismo que les está pasando a los chavales hoy en día y a los jóvenes que es que socialmente se os está tratando muy mal se os está haciendo sufrir mucho y no os lo merecéis en primer lugar porque venís con algo que a los mayores les cuesta mucho entender y sostener que es la inocencia y la fe ustedes vienen con una combinación de poderes de superpoderes sabes que si los utilizan a su favor la sociedad ha ganado la inocencia y la fe pero con todo esto de si no te vistes así si no eres así de guapa si no tienes los labios pintados de este color si no tienes estos zapatos si no enseñas un escote si no tal puntos suspensivos se os están haciendo mucho daño no 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 están implantando unos estereotipos una sociedad no hagáis caso de todo eso ustedes son más fuertes que eso los jóvenes sois el presente y el futuro es una maravilla lo que sois que bueno ojalá ojalá todo el mundo pensara así o más o menos tuviésemos ya no que todo el mundo pensara así sino que nosotros mismos los jóvenes tuviésemos esa idea de decir yo decido con lo que no si la tenéis la tenéis la tenéis y además coño sois peña muy muy competitiva soy superpila el problema está en que hay tanto ruido que no os dejan que lo que vosotros digáis casi no se oye solo quieren vuestro dinero eso no está bien pero vosotros hablar fuerte chico que si os va a escuchar hablad fuerte ustedes hablen en su sitio y ponganse tal porque de verdad que es glorioso lo que hacen que bueno que bueno estamos hablando de jóvenes y es que yo no puedo no preguntarte por tu paso de jurado en operación triunfo bueno cuéntame un poco cómo has vivido la edición cómo ha sido el nominar el valorar ah pues muy divertido te ha gustado te ha molado mucho me lo he pasado muy bien ¿no te dolía a la hora de nominar? ¿dolía qué? ¿te dolía a la hora de ser difícil? mira Mili te voy a contar algo hermana ahora mismo los ejércitos por la guerra están haciendo muy bien su trabajo son gente muy preparada muy preparada y están haciendo muy bien su trabajo de hecho verás que hay guerras por todas partes están muriendo un montón de personas están haciendo daño a un montón de niños a un montón de gente que lo único que ha hecho es levantarse cada día y pelear por sobrevivir ir a trabajar pagar impuestos tratar de construir las ciudades ¿vale? nosotros que somos el ejército por la paz ¿qué estamos haciendo? porque yo recuerdo que en los años de la guerra de Vietnam y toda esa los artistas encendiaron al pueblo y el pueblo paró la guerra los artistas paramos la guerra en aquella época ¿qué estamos haciendo? ¿quiere ser influencer? quiero likes quiero likes ¿qué estamos haciendo? de verdad en serio ¿qué estamos haciendo? quiero ser influencer quiero likes ¿para qué? para decirle a la gente mira qué guapa soy ¿quieres hacer tu trabajo? no me daba pena nominar no me da pena decir lo que pienso al respecto en primer lugar porque siento que nuestro ejército por la paz está muy debilitado está muy debilitado habla de los artistas ese ejército escritores bailarines cantantes poetas cine ¿cómo se llama? directores de cine todo el mundo del arte y de ese arte arquitectos por favor estamos esperando de los políticos los políticos que hagan lo que puedan porque están ahí para eso los demás que hagamos lo que tengamos que hacer y nosotros que podamos también aportar por favor o sea es que no estamos haciendo nuestro trabajo hermanita estamos ahí entreteniendo a la gente a la gente no hace falta entretenerla a la gente hace falta decirle la verdad y yo creo que necesitamos evolucionar un poquito en el mundo artístico no hablo de España solamente no, no hablo en general a nivel mundial estamos entreteniendo a la gente con tonterías cuando nos estamos desviando de hacer nuestro trabajo que es lo que tenemos que hacer claro es que hablas ahí con una yo creo que también una característica tuya evidentemente es la sinceridad no te no te sudan las manos no te sudan nada no puedes decir que es una característica general de todos literalmente no no yo no soy una persona sincera también miento como todo el mundo pero cuando se habla en serio se habla en serio hay que hablar en serio de las cosas hermana la seriedad es tan divertida o sea no hay cosa más divertida en este mundo que ser serio tía que impone la seriedad impone ¿sabes? y lo que se disfruta con la sensación del deber cumplido eso sí que es disfrutar eso sí que es disfrutar eso sí que es disfrutar llegar a tu casa y decir y no utilizar la diversión para esconderte para poner una imagen que eso es lo que hacen muchos utilizar la diversión para esconderse no está para eso ¿tú crees que eso ha sido uno de los factores que por ello has recibido como cualquier concursante como cualquier jurado pero diversas críticas por el hecho de ser así? no tengo ni idea no mira yo he recibido críticas porque la crítica existe y hay que usarla para algo ¿sabes? y como no tiene mucho sentido criticar al invisible hay que criticar a quien se ve y a mí la crítica me parece muy bien ¿sabes? primero porque la crítica es criticable y en segundo lugar porque la crítica es un derecho a mí eso de no me critiques ¿por qué no? o tú no criticas a otros estamos en paz compartamos ¿no? vamos a ser no directos vamos a ser no directos ¿qué necesitábamos saber? si ángel nací al infierno me condenen hermana qué divertido tiene estar en el cielo donde todo el mundo es bueno todo el mundo guapo todo el mundo es de puta madre qué aburrido llévame a algún sitio donde haya chicha un poco de estarse aquí un poquillo ya que estamos vamos a un poquillo no, no eso sí es verdad que la edición ha sido pero sí es verdad que mucha gente ha dicho pero yo creo que sobre todo por eso por decir las cosas a la cara por decir las cosas como son por no esconderse porque a la hora soy un jurado ¿para qué me voy a esconder? no y aparte de otra cosa tú tienes que tener en cuenta que esos muchachos se exponen frente a ti con toda la sinceridad del mundo sé sincero coño claro no les utilices para que tu imagen sea más o menos cool tú no estás ahí para eso los protagonistas son ellos no nosotros entonces hay que ser sincero y como artista ay qué bonita la foto te molan las he cogido como artista de tantos años encima del escenario que con opiniones buenas con opiniones malas ¿cómo es a la hora de enfrentarte a los jóvenes que se vienen que van a ser el ejército de la paz ¿cómo es a la hora de qué ves en ellos? ¿qué es lo que quieres ver en ellos? ¿qué has valorado en la edición? y hombre yo en todos los participantes lo que ves ante todo es mucha pasión ¿sabes? mucho valor muy valientes muy valientes casi todos nosotros hacemos el camino por la puerta de atrás que es más fácil que es ahí donde cometen los errores de repente exponerte ¿sabes? para aprender es jodido yo les encuentro muy valientes chavales muy valientes pero aparte esa ilusión tan bonita ¿sabes? que en algunas personas que a veces cuando digo los jóvenes y tal me dicen oye que yo tengo 50 y tanto y si me siento joven digo pues error pues error ese error no tiene nada que ver ser adulto con sentir buena energía yo soy una persona adulta que tiene una energía maravillosa pero no soy una chavala joven ya pasé por ahí no me devuelvas ahí no me devuelvas déjate déjate ya aprende a valorar el tiempo ya aprende hoy en día los 50 son los nuevos 50 son los nuevos 50 no tenemos ninguna necesidad de sentirnos como si tuviéramos 30 porque no tenemos 30 y no los tendremos ya las vivió vale ya los vivimos hicimos lo que fue y los 50 son los nuevos 50 y a mí me parece una edad de rock and roll maravillosa porque es una edad en la que confluyen dos energías que son muy muy necesarias para que realmente tu proyecto de vida si lo tienes funcione cuando uno es muy jovencito tiene la fuerza física pero tiene la cabeza cuando uno es muy mayor la cabeza está on fire pero el cuerpo chiquilla al tercer escalón te doy la ruilla ya está diciendo la ruilla te hacen ver la espíritu joven lo que se siente el espíritu solo se queda un espíritu entonces chica entre los 40 y los 70 es cuando por lo menos las mujeres lo digo por mi propia sensación es cuando estamos en plena eclosión sabes en los 50 en la edad del rock and roll los 60 en la edad del punky puro punky y los 70 en la edad de la elegancia sabes entonces desparrama mimi desparrame ese claro es lo que toca es lo que toque es lo que dan gana entonces Wicca para ir terminando 20 de septiembre cartuja center 20 de septiembre a las 9 de la noche vamos a poderte ver ahí fluir vivir aprovechar tiempo que bueno que bueno yo creo que cualquier persona que te haya escuchado hablar que te haya escuchado hablar que te haya reflexionado con nosotros se haya quedado como yo me he quedado hoy locura totalmente que alegría Wicca tenerte aquí muchísimas gracias por acompañarnos gracias bendiciones muchas gracias nosotros seguimos con el programa de esta noche pero nos vamos ahora a Soy Cultura el programa ya va llegando a su fin pero antes os adelantamos toda la cultura que nos trae el Teatro de la Maestranza ayer puedes disfrutar en el Teatro de la Maestranza de Bradenburgo de la mano de la orquesta barroca Cefiro dirigida por el oboísta Alfredo Bernardini el 9 y 11 de mayo y por primera vez en el Teatro de la Maestranza llega Los Gavilanes un libreto escrito por José Ramos Martín y la música de Jacinto Guerrero compuesta en escena de Mario Grass los conciertos de Bradenburgo de Bach constituyen una de las obras más célebres de la música barroca la formación italiana ha recibido numerosos elogios internacionales por sus representaciones del siglo XVIII El 9 y 11 de mayo llega y por primera vez al Teatro de la Maestranza Los Gavilanes una obra regionalista pero también moderna sobre el deseo irracional la hipócrisia y el poder del dinero Y con toda esta cultura nos despedimos gracias por acompañarnos y hasta el próximo jueves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!